Hola, soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y estos son mitos y verdades de las redes sociales. La libertad de expresión es absoluta. La libertad de expresión no, no es absoluta y además dentro de las redes sociales es aún más controlada. Es un gran mito y una leyenda que puedes decir lo que quieras, pero el tema es que cualquier cosa que tú digas que lleve un acto de violencia o un crimen, pues técnicamente así tú no seas la persona ejecutando ese acto de violencia o crimen, te hace a ti autor o autora intelectual, pero por supuesto que cualquier cosa que digas puede tener repercusiones. Las mejores redes sociales son las que filtran y moderan y eliminan que la gente esté cometiendo actos de violencia sobre su propia red social y vemos como las redes sociales que permiten que la gente diga cualquier cosa odiosa son las que luego acaban en problemas, quiebran o de plano no consiguen ni siquiera anunciarlas. Los haters no nos afectan. Mito absoluto y total. Los trolls de paso o la gente odiante existen por millones de motivos, de hecho hay negocios de eso. Es bien triste ver que existe gente que su misión es sentarse a escribir hate todos los días. Ahora, del otro lado, cuando tú eres una persona violentada, no te puedes callar, porque si te callas les das la razón, si no te callas les das la razón. Y entonces están abusando de cómo el enviar odio en redes sociales consigue respuestas. Y lo triste es que muchas veces esto lo hacen porque en ningún otro lugar consiguen respuestas. Claro que sí, impactan y mucho. Las redes sociales nos crean inseguridades. Hay un buen de estadísticas que topan que apenas la gente, así sea para bien, publica sus fotos en redes sociales y que cuando consiguen respuestas igual les afecta su imagen personal. Entiéndase, gente que sube las fotos a redes y les dicen wow, qué bien te ves. Y aún así eso todavía genera un punto de comparación, pero es una pasarela, es una vitrina. Entonces las fotos que vemos son muy seleccionadas. La realidad es que sí, el estar pues enfrente a una vitrina, pues por supuesto que también genera y seguridades. Y es complejo de negociar. En las redes sociales, el ciberacoso es inevitable. Wow, tristemente se iba a decir que sí. El problema aquí es definir qué es el ciberacoso, hasta dónde es cómodo, incómodo y pues como se supone que estamos supuestamente dando una forma de consentimiento al subirnos a las redes sociales. Hay gente que toma tus fotos y las modifica para hacer cosas. Hay gente que nomás se queda viendo tus fotos y luego siente que porque está en las redes sociales te puede hablar de ellas como con mucha libertad y te culpan a ti porque dices pues entonces para qué la subiste. Afortunadamente hay herramientas para lidiar con eso, puedes bloquear, puedes sacar gente específica y particular y demás, pero aún así subas lo que subas, se va a opinar. Por consecuencia, subas lo que subas, va a conseguir gente que te va a acosar con eso. Vemos follow en nuestras redes sociales, tanto las mías como RoboCourse y también en las de Raya Chilango para seguirte al tanto de todo esto.